Nada es verdad ni es mentira, todo depende del cristal con el que se le mire. El antiguo refrán toma aún más relevancia en los tiempos actuales con fenómenos como la posverdad y las noticias falsas. ¿De qué se tratan? Según la Real Academia Española, la posverdad es la distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y actitudes sociales. La Federación Internacional de Periodistas explica que fake news es un término utilizado para conceptualizar la divulgación de noticias falsas que provocan un peligroso círculo de desinformación. Información falsa siempre ha existido. La manipulación de la opinión pública se viene dando desde hace décadas, por no decir siglos. Sin embargo, en la década de las tabletas, las redes y los teléfonos inteligentes, pareciera que la situación se está saliendo de control. Los riesgos para las sociedades, el peligro de no saber qué es verdadero o falso, vivir en un estado de duda constante. De esto y más, conversaremos esta noche. Que comience Contrapunto. Muy buenas noches, bienvenido a una edición más de Contrapunto. Estamos de vuelta en los estudios de CERTV. Para mí es un gusto saludarle. Yo soy José María Torrijos Legaspi. Gracias por acompañarnos. Posverdad. Noticias falsas. Un tema que da mucho de qué hablar. Ya lo hemos abordado, pero siempre, siempre hay mucho más que decir. Esta noche tenemos una perspectiva distinta. Tenemos profesionales de distintas áreas del conocimiento, de distintas áreas de las ciencias sociales. ¿Por qué este programa? Bueno, hace un par de semanas circuló en redes sociales, circuló en los servicios de mensajería como WhatsApp, Telegram, un video de un político, de un analista político guatemalteco, en el que hablaba justamente de las fake news, de la posverdad, y hacía un análisis y tenía su perspectiva. Este video se compartió mucho en las redes y pues dijimos, vamos a hablar con el autor de este video, vamos a analizar nuevamente el tema. Y es justamente nuestro primer invitado. Vamos a conocerlo. Adelante, señor director. Julio Ligorría, consultor, experto en administración de crisis y diseñador de estrategias guatemalteco. Desde 1985, maneja su propia consultora, InterImage Latinoamérica. Entre 2013 y 2015, fue embajador de Guatemala en Washington, D.C. Y saludamos hasta Madrid, España, a Julio Ligorría. Embajador, muchas gracias por estar con nosotros en Contrapunto. Bienvenido. Muy grato estar desde Madrid, conversando con ustedes y teniendo como background un skyline de la ciudad de Guatemala, mi país. Embajador, por cierto, muy bonita el skyline de la ciudad de Guatemala. Embajador, lo primero que le preguntaría, y basándonos en lo que pudimos ver en el video que usted compartió, ¿son las fake news y la posverdad los principales problemas, los fenómenos que desestabilizan más a la sociedad actualmente? Yo no lo pondría en una dimensión tan importante, porque al final los responsables, amigos o enemigos de la democracia, somos nosotros mismos. El fenómeno de la posverdad y el fenómeno que se han generado a través de la disrupción de las redes sociales en el mundo moderno, es un, y yo lo decía en el planteamiento que hice en la ocasión que tú citas, es algo que es muy joven. En tiempos históricos tenemos una juventud, ni siquiera hemos llegado a la pubertad en términos biológicos o cronológicos de lo que significa el proceso de maduración en cuanto al manejo, administración correcta de lo que son las redes sociales, de lo que son las facilidades que nos brinda la tecnología de hoy en día. Entonces, ciertamente, más que un enemigo, somos una amenaza. Pero el enemigo, vuelvo y repito, somos nosotros mismos. En la medida en que nosotros seamos ignorantes, seamos irresponsables, en esa medida vamos a hacer un mal uso de las herramientas que la tecnología nos pone a disposición. Por eso, hay que recordar siempre la frase que nos legó Albert Einstein, donde nos decía que la mejor inversión que un gobierno podía hacer era en la educación. Y desafortunadamente, para hablar de nuestra tierra, querido José María, en Latinoamérica, nuestros gobiernos, nuestros políticos, se han olvidado, yo no sé si de adrede, se han olvidado precisamente del tema de la formación y la educación. Yo quiero muchísimo a tu país, muchísimo, tengo muchos amigos muy buenos en todos los sectores de Panamá. He tenido la bendición, por así decirlo, y el privilegio de contar con amigos de todos los sectores, desde los sectores, digamos, del interior de Panamá, de la provincia panameña, que es maravillosa y preciosa, hasta gente del más alto nivel empresarial y, por supuesto, de la cuerda política. Y siempre he visto a Panamá con gran admiración. Es un país, es un... Yo siempre he dicho que Panamá es un tesoro. Es un país pequeño, riquísimo, que presenta grandes oportunidades y por eso me dio mucho gusto a solicitud de algunos amigos, referirme a Panamá en este caso. Mi país, Guatemala, no se queda atrás. Estamos enfrentando un problema muy serio. Y yo recuerdo, decía, hace algunos años, ya tal vez unos 15 o 20 años, que los gobiernos hablaban de hacer un esfuerzo muy importante en el tema educativo en Panamá. Y nunca lo vi concretado, como nunca lo he visto concretado en mi país. Ciertamente, Guatemala enfrenta un tema mucho más complejo que el panameño, porque en Guatemala la multiculturalidad es un gran obstáculo, por así decirlo. Podría ser generar o representar una gran riqueza, pero es un obstáculo, porque estamos hablando de casi 22 diferentes lenguas, además del español, y con condiciones de pobreza muy importantes. Casi más del 50% de la población guatemalteca vive en condiciones de extrema pobreza. Estamos hablando de un país de 16 millones. Es mucho más complejo. Panamá no. Panamá es un país, vuelvo y repito, que puede generar muchísimo a partir de las grandes oportunidades que presenta. Y en el sentido específico del tema de los fake news, también me vale recordar, porque lo tengo muy presente desde la época de Endara, del importante rol que han venido jugando los medios de comunicación y la prensa en la construcción de la democracia panameña. Y de una época para acá, tengo que ser muy franco y muy diáfano, porque si no, no vale la pena esta entrevista, he visto cómo se está perdiendo tejido en el ámbito de la ética periodística. No solo en Panamá, por supuesto, esto es a nivel global y ya hablaremos más adelante de ello. Pero para concluir, no son nuestros enemigos aún, somos nosotros. Y sí son una gran amenaza en la medida en que no la sepamos utilizar adecuadamente en beneficio de la construcción de la democracia, de la sostenibilidad del Estado de libertad y, obviamente, del mejoramiento de las condiciones de vida de todos. Ahora, señor embajador Ligorría, el anonimato, el anonimato es el principal problema de las redes sociales, es la mayor arma para la desinformación, uno. Y lo otro sería, ¿podemos considerar la difusión de noticias falsas de manera malintencionada como una actitud terrorista y criminal? ¿Cómo lo ve usted? Un brillante abogado ecuatoriano, fíjate tú, de Guayaquil, me decía con ocasión de sus mensajes que la ley escrita, que la ley que es buena para la prensa escrita, debería ser buena para la prensa, digamos, digital. Y bajo ese concepto, sin entrar a aspectos de modernización del marco legal sobre la libertad de emisión del pensamiento, podemos decir que en efecto ya el periodismo digital rebasa y cruza líneas que la sujetan a la posibilidad de presuntos delitos. si se aplicará tal cual la norma legal vigente en muchos países, en la mayoría de países donde se practica el sistema democrático y de libertades. Entonces, llevarlo al plano del terrorismo son palabras mayores, ¿verdad, José María? Llevarlo al ámbito de lo criminal, sí, por supuesto que sí. La difamación, la calumnia, el perjurio, esos son crímenes. Y voy a decir algo más. Yo no entiendo cómo las élites, o sea, los grupos sociales, económicos, políticos, sociales, religiosos, que dirigen las comunidades y los colectivos sociales en nuestros países, no se han puesto a pensar que hay que cambiar esto para protegernos todos desde el más humilde y sencillo de los ciudadanos hasta el más encumbrado de los ciudadanos, hasta el más poderoso de los ciudadanos. ¿Eh? ¿En qué sentido? En que hoy alguien es presuntamente responsable de algo e inmediatamente es culpable y se le destruye la vida y los amigos y los enemigos, pero principalmente los enemigos, obviamente, lo destruyen en las redes sociales con una avalancha tan grande, tan imponente, que es imposible dar una explicación o defenderse o racionalizar cuál es la verdadera situación en la que se encuentra esta persona. Y eso le puede pasar a cualquiera, a cualquiera. Y yo lo veo, es decir, con más de 45 años, no, 40, estoy exagerando, 40. Me gusta decir 45 porque, bueno, siempre, siempre apoya tener más tiempo de experiencia, pero con 40 años de experiencia en la consultoría de comunicación, en asuntos públicos a lo largo y a lo ancho del hemisferio, he pasado momentos complejos de todo, de todo tipo, pero la mayor complejidad se me ha presentado en los últimos, diría yo, 10 años con el entendimiento y el saber darle una lectura de cómo afrontar un ataque de redes sociales, un ataque que sea absolutamente injustificado, por supuesto, porque hay ataques de ataques, hay señalamientos de señalamientos, principalmente cuando se señala a un líder político, a un expresidente en toda América Latina, no me refiero exclusivamente a Panamá, vuelvo y repito, yo tengo muy buenos amigos en Panamá y tengo de todo tipo de amigos, dentro de los cuales incluso podrían estar algunas personas a las que se les acusa de haber cometido excesos en la gestión pública, que ese es otro cantar que algún día hablaremos de ello, pero yo creo en que todo mundo tiene derecho a la presunción de inocencia, la presunción de inocencia, casi diría yo, se encuentra inscrita o escrita como parte del articulado de las constituciones de los países del hemisferio occidental, y la presunción de inocencia nos hemos olvidado de ella, ahora se trabaja con la presunción de culpabilidad, y no estoy excusando a nadie, por favor, quiero ser muy claro, no estoy excusando a nadie, porque a los que más les tenemos que pedir y a los que más les tenemos que demandar transparencia es precisamente a los gobernantes, la prensa en ese sentido, toda la prensa en Panamá, en América Latina, ha sido el gran aliado de la construcción de la democracia, y ha sido ese elemento incómodo, tan necesario para que se mejoren los gobiernos. Señor Ligorria, hay algo que yo no entiendo, y a ver si usted me lo puede aclarar, hemos visto que aquellas personas que se dedican a enviar información falsa, pues han avanzado en sus técnicas, ha evolucionado la metodología, ¿por qué no ha avanzado de la misma forma los esfuerzos o el trabajo de aquellos que tratan y se preocupan por divulgar información verdadera? ¿Por qué hay este desbalance tan evidente? Vamos a ver, yo pienso que antes de esta época con esos mismos problemas, que son problemas de la humanidad, son en alguna medida, porque el fake news ha existido siempre, la desinformación ha existido siempre. Yo recuerdo un viejo maestro mío que había sido miembro de las juventudes comunistas argentinas, Carlos Lesca, que trabajó con Eudosio Rabines, que fue el único latinoamericano que se sentó en la tercera internacional con Stalin y ellos abdicaron del comunismo, se pasaron al liberalismo, yo los conocí en un evento liberal en Alemania y Carlos me decía a mí que él había sido entrenado en la guerra civil española en comunicación de masas y que su especialidad era desinformación. Te estoy hablando que esto me lo cuenta él a mí en 1979. O sea, imagínate tú, y eso venía de los años 50 y 60 y para atrás. Entonces, siendo que eso ha estado siempre ahí y no, lo que lo ha corregido, lo que lo ha contenido, esa es la palabra, ha sido el rigor periodístico, ha sido el rigor de los editores, ha sido el rigor de los dueños de medios de comunicación que se ha ido perdiendo. la responsabilidad. Y vea, veamos en las últimas dos semanas, y lo mencioné hace unas semanas en el mensaje a Panamá, pero esta semana se confirmó que el nuevo director de la BBC de Londres, que como tú sabrás es un gran medio de comunicación británico, está diciéndole a sus periodistas que no pueden publicar sus opiniones políticas en sus redes sociales. que está bien, que si ellos quieren hacerlo, lo hagan. Si quieren apoyar un partido político, que ahí están las columnas de opinión abiertas para que lo hagan y para que entren al debate político y al debate de las opiniones, pero que como periodistas no lo pueden hacer. Y no lo pueden hacer porque lo que él quiere hacer es precisamente recuperar ese rigor periodístico tan necesario, donde no se le vea el corte y el interés al periodista en el sentido más estricto de la palabra, que puede ser un interés económico o un interés ideológico o interés de cualquier naturaleza. El periodista está para informar y lo que pasa es que se ha venido cayendo en la editorialización de la noticia. Es decir, ha sucedido tal y tal y tal evento pero fíjese que se pudo haber evitado por esto y esto y la responsabilidad es del ministro tal. Óyame usted, vamos tranquilos, está pasando un evento dejemos que el juego libre de las ideas y de las opiniones sea la que al final decante quién tiene la responsabilidad y cómo podemos corregir. Eso se ha perdido y en la medida en que fuimos perdiendo ese rigor periodístico que hoy el nuevo director de la BBC único en el mundo único en el mundo está intentando rescatar lo cual es una extraordinaria noticia porque es por esa vía ojo es por esa vía que viene el rescate económico de los medios de comunicación también porque los medios han sufrido también la prensa escrita es decir yo tengo decenas de amigos dueños de medios escritos o directores de medios escritos que me cuentan la agonía que están viviendo desde el punto de vista financiero por la ausencia de anuncios que no se van por razones ideológicas hay una pérdida de interés y de credibilidad en la prensa y eso hace que el anunciante migre eso no yo no voy a enseñar a ningún periodista como decía el viejo maestro a escribir una nota porque lo saben hacer muy bien pero y eso lo saben ellos en la medida en que se mete el medio a hacer política pública en esa medida está pasando una línea muy delgada que al final del día queda percibida por los que somos los usuarios entonces cuesta encontrar medios de comunicación yo que me dedico a la información cada día soy más selectivo con el tipo de medios e información que leo porque con la experiencia que tenemos ya sabemos exactamente qué tipo de lectura darle a una noticia pero digamos la generalidad de las personas está siendo conducida de una manera diría yo muy inteligente por algunos grupos lo cual nos está llevando a un caos social en muchas en muchas naciones del mundo uno se pregunta a veces será la rapidez de la información y ese acceso masivo y en tiempo real que tenemos a los acontecimientos lo que nos hace percibir un mundo más caótico que en el que vivíamos yo me hago la pregunta todavía no creo que sea así yo creo que es producto de los fake news por un lado y es producto por otro lado de la falta de rigor de los directores y editores generales de los principales medios de comunicación en todos nuestros países al que Panamá Guatemala México o Argentina no son ajenos ahora señor Ligorría el hecho de limitar o de ponerle reglas a la internet a como se usa a los medios digitales ¿se puede hacer de manera en que no se considere arbitrario que no se considere dictatorial que no se diga que se está violando la libertad de expresión ¿se puede lograr eso? si el hombre o la mujer o el ser humano decide que debe regular algo en beneficio de una sana convivencia seguramente encontrará los mecanismos para hacerlo y vuelvo y repito ya están las leyes escritas para lo que es la libertad de misión del pensamiento está súper analizado evaluado ha evolucionado son buenas las regulaciones para lo que se escribe y se imprime ¿por qué no va a ser bueno un ajuste para lo digital? de hecho hay un ejercicio en en el instituto de políticas públicas de la universidad de Harvard se ha estado intentando la formulación de legislación para Estados Unidos en lo que es el tema de propiedad intelectual el tema de la privacidad que sabes que aquí en Europa es muy avanzado el tema de la privacidad del derecho a la privacidad del ciudadano y aquí hay una ley por ejemplo en toda Europa en la Unión Europea que se llama la ley del derecho al olvido es decir una noticia que aparece por ejemplo en la estrella de Panamá o en la prensa de Panamá que haya sido de alguna manera tergiversada no con mala intención sino simple y sencillamente se escribió la nota de mala manera y no corresponde a lo que finalmente fue la realidad y sale una persona o una empresa afectada perfectamente con la ley del derecho al olvido automáticamente se desindexa esa información por parte del medio y como parte de su propia responsabilidad para con la comunidad hay un elemento que no podemos perder de vista aquí José María y es que nos estamos hasta este momento hablando de de cómo nos afecta a nosotros a ti a mí a los panameños a mis amigos allá sí pero no hemos hablado de cómo esto afecta a las economías de cómo una noticia mal enfocada trae una caída o una subida ficticia en algunas ocasiones de las economías de las bolsas de valores son riesgos muy altos que ya los hemos experimentado que ya los hemos visto cómo funcionan y que aún estamos como paralizados ante quién le pone el cascabel al gato yo sé que es un desafío muy fuerte y si algo me ha gustado poder hablar y por eso acepté esta entrevista contigo que además te lo agradezco mucho la oportunidad no tenía el gusto de conocerte y cuando recibí tu mensaje por Twitter me sorprendió porque dije bueno y de qué querrán hablar pero bueno qué buen tema y encantado de hacerlo muchas veces ¿qué te puedo decir? yo creo que Panamá por su tamaño por la misma características de la personalidad del panameño que hay grandes capacidades ahí yo creo que podrían ser vanguardistas porque lo que sí he notado yo como consecuencia de esta nota que hice es que hay mucho interés o sea las personas en Panamá en todos los niveles tienen mucho interés en saber hey de verdad qué es lo que está pasando aquí si algo me veo siempre de Panamá era que el panameño digamos que no es muy peleón no le gusta el conflicto abierto y últimamente los niveles de conflicto en Panamá como en otros países del mundo han subido mucho precisamente porque están desbordadas las fake news las redes sociales los ataques políticos el político no se da cuenta del daño que se hace a sí mismo atacando a sus contrincantes de manera falsa es decir hay una degradación de la gestión pública y una degradación del accionar político yo no te voy a decir que los políticos hayan sido santos porque nunca lo han sido de hecho es decir hay mucha tela que cortar en el mundo de la política pero ha existido desde que el hombre nació existe la política con lo cual hasta que desaparezca nos acompañará qué mejor que podamos perfeccionarla que podamos retomar el decoro que podamos retomar cierta prudencia y cierta forma y fondo en cómo gestionamos la política es muy importante precisamente en la construcción de la democracia y en el caso de Panamá te quiero contar que yo fui la primera misión externa civil que llegó a Panamá después de la invasión llegamos ahí con el escritor Carlos Alberto Montaner venía uno de los hermanos Pastrana venía gente de la fundación Rómulo Gallegos de Venezuela en fin veníamos un grupo como de 10 personas que fuimos invitados allá y yo siempre digo a Panamá su democracia le costó sangre sí y una democracia construir una democracia en base a la sangre de los ciudadanos que sufrieron y lucharon por sus libertades es algo doloroso por un lado y hermoso por el otro porque nos hace recordar que hubo hermanos que cayeron en el camino para que nosotros disfrutáramos de las libertades y la democracia que tenemos es diferente cuando nace una democracia que es relativamente liviana porque nadie se sacrificó por ella en cambio hay países como el tuyo como el mío donde el sufrimiento de los colectivos sociales ha sido real y donde construir la democracia ha costado muchísimo y en donde repito la prensa ha jugado un papel de primera magnitud eso no lo podemos perder no nos podemos permitir que 10 años de redes sociales destruyan 50 años de historia y por último señor Ligorria porque ya se nos acaba el tiempo a ver señor embajador en un mundo donde la credibilidad de todo se ha visto tan afectada donde dudamos sistemáticamente de todos y de todo como pueden hacer las instituciones los medios y cuando hablo de instituciones instituciones en el nivel más general de la palabra como pueden hacer estas para recuperar la confianza para recuperar la credibilidad cuál es la solución a esta situación yo no lo sé pero sí sé la ruta de recuperar credibilidad y de recuperar vuelvo y repito lo que venía diciendo que podamos tener niveles más transparentes desde el ejercicio de la libertad de expresión comillas prensa es el rigor periodístico los directores y editores de medios ellos son ellos son nuestros colegas amigos responsables ellos son los principales responsables en la medida en que un diario líder en una comunidad asume un rol de dirección responsable en donde contrastan las noticias y yo me recuerdo perfectamente que cualquier noticia que era emitida de cualquier naturaleza siempre tenía el contraste con la contraparte para informar balanceadamente el balance de la noticia eso se perdió y se perdió porque los periodistas empezaron a hacer activismo o sea no es periodismo es activismo político y las causas justas y yo los aplaudo porque además hay verdaderos talentos extraordinarios haciendo activismo pero que vayan a hacerlo a la política no a la prensa el periodismo es el gran digamos que es la gran barrera defensiva que tienen las sociedades para luchar contra las fake news la prensa establecida que además ha incursionado en algunos casos con magistralidad en la prensa digital hay varios medios que son digitales aquí en España hay dos o tres medios extraordinarios digitales de gran penetración de uno dos o tres millones de hits diarios pero eso es porque se han ganado credibilidad por llevar un balance no te digo que no hay medios digitales ideológicos es decir nadie lo va a evitar pero uno ya sabe que lo que está leyendo es un medio que tiene una tendencia específica y no es condenable simple y sencillamente lo declara y dice oígame yo pienso de esta manera y mi noticia la doy de esta manera contrastando con la otra y aquí creemos que la ruta debía ser aquella ese tipo de transparencia puede rescatar perfectamente la credibilidad de los medios de comunicación saber detectar qué es falso y qué no he visto que hay algunas organizaciones no gubernamentales que están apareciendo como fact check y otras que te dicen esta noticia es falsa esta no es falsa pero imagínate tú que tú vas a leer la prensa en la mañana como lo hacemos todos todos los días en los últimos 100 años y vas a tener que ir a un fact check para ver si la noticia era falsa o no si tú crees en tu media a ti te gusta tu periódico a ti te gusta tu noticiero de televisión y quieres escuchar la noticia que te brinda una organización dedicada a colectar información para entregártela a ti todos los días entonces ellos tienen la responsabilidad y en la medida en que se genera más distorsión social a lo interno de la sociedad en este caso panameña solo hay que voltear a ver y la principal responsabilidad está en los medios establecidos electrónicos y escritos ahí está la responsabilidad y lo señalo con absoluta transparencia tengo muchos amigos ahí saben que lo que estoy diciendo se los he dicho en privado de tal suerte que no le podemos reclamar al que no existe le reclamamos al que existe y si los que existen han tenido 50 años para demandar transparencia 50 o 100 años para demandar buena gestión pública pues hoy nosotros les decimos óigame ¿por qué ustedes no nos ayudan a terminar con las fake news? ¿por qué no retomamos el rigor del periodismo y la comunicación? ojalá que no se me vayan a enojar y me van a linchar en Panamá pero esa es la verdad y eso está pasando no solo en Panamá es a lo largo y a lo ancho del hemisferio Embajador Julio Ligorría muchas gracias un saludo hasta Madrid-España un gusto también para nosotros haber estado aquí con usted poder conversar sobre el tema le deseo lo mejor que tenga muy buenas noches pues muchísimas gracias José María un gran gusto de conocerte un abrazo fraternal para ti y para todos los panameños a quienes quiero genuinamente hasta la próxima ese fue el embajador Julio Ligorría directo desde Madrid-España y con esto tenemos que hacer la primera pausa pero aún queda muchísimo más en contrapunto para hablar sobre las fake news y la posverdad quédese con nosotros que volvemos así Música 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 Estamos de regreso en Contrapunto. Gracias por seguir con nosotros. ¿Qué cuento? Si usted se nos acaba de unir. Estamos hablando de la postverdad y las fake news, los bulos, las noticias falsas. En el primer bloque tuvimos a Julio Ligorría, analista guatemalteco. En estos momentos se encuentra en Madrid, España. Ahora tenemos a dos invitados, uno en cada extremo de Latinoamérica. No está en México y el otro está en Argentina. ¿Pero qué le parece si los conocemos? Adelante, señor director. Estela Morales Campos, bibliotecóloga e investigadora mexicana. Parte del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la Universidad Nacional Autónoma de México. También es coordinadora del Seminario Información y Sociedad. La doctora Estela Morales Campos, gracias por estar con nosotros desde Ciudad de México. Ahora vamos a conocer al siguiente invitado que está en Buenos Aires, Argentina. Adelante. Carlos de Angelis, sociólogo, investigador y consultor argentino. Profesor de Sociología de la Opinión Pública en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Director del Centro de Opinión Pública y Estudios Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Profesor de Angelis, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ambos por acompañarnos en Contrapunto en esta ocasión para hablar de la posverdad y las noticias falsas. Y justamente la primera pregunta quiero que vaya por ahí. Uno como sociólogo y la otra como bibliotecóloga. Desde sus respectivos campos de trabajo, desde sus áreas de estudio, ¿cómo podemos entender la posverdad y las fake news o noticias falsas? ¿Cómo podemos entenderlo? Vamos primero con usted, profesora, doctora Estela Morales. Muy bien. Pues muchas gracias por tener esta oportunidad de conversar con ustedes. Mire, el contexto en que se da este fenómeno de la posverdad, que ya está hasta acuñado en los diccionarios, es muy interesante. Es una verdad que se distorsiona. Ahí está su inicio. Pero al final ya muchas veces no tiene nada que ver con esa verdad. Y lo que se ha dado a conocer, noticias falsas en español y fake news, que realmente es un término que se usa alrededor del globo. Estas noticias, y esto empieza porque en ocasiones, más de las veces, hay una intención de deformar la verdad. Esa intención de deformar la verdad, lo que nos va a estar trayendo es que puede ser malintencionada, es decir, con un prejuicio ya o con una intención de desinformar a un público, desinformar a una persona. Otras veces, y esto puede ser totalmente premeditado, por supuesto, pero otras veces no. Hay que también darle espacio a que a veces no hay esta mala intención, sino que a veces es por un error o por una creencia. Claro, de origen está equivocada, pero la persona que emite el juicio cree que está en lo cierto. Ahora, el problema de la noticia falsa sí replica mucho en el emisor de la noticia, pero también se agiganta este fenómeno por la parte del receptor de la noticia. Ahí creo que hay un punto importante, que el receptor también es parte de este juego. La noticia no impacta solo por la emisión, también impacta por la recepción. Y puede ser totalmente falsa, puede ser parcialmente falsa, puede ser fuera de contexto. En Estados Unidos hay una parte, una prensa, creo que es el Tampa Bay, que tiene una clasificación, porque revisan las noticias que ellos dan, para irlas degradando hasta mayoritariamente falsa, mayoritariamente verdadera, totalmente falsa. Entonces, sí, ya están muchos actores trabajando para ver qué impacto están teniendo estas noticias falsas, pero también cómo contrarrestar ese impacto de las noticias falsas. Claro, gracias, profesor. Sí, por supuesto. Tienes tiempo que participe Carlos. Vamos a permitir al profesor De Angelis que nos dé su punto de vista. Profesor, desde su perspectiva, ¿cómo podemos entender este fenómeno de la posverdad y de las fake news? Bueno, gracias por la invitación. Un placer compartir aquí con Estela este momento. Yo voy a ir un poquito más atrás. Hasta el fin del siglo XX, la humanidad se asentó en algunos elementos centrales que construyeron las identidades. Uno podría pensar en la religión, uno podría pensar en las grandes ideologías que organizaban el mundo, hasta la ciencia. Hacia el fin del siglo XX empieza a aparecer este fenómeno de la fragmentación. Todo el mundo se transforma en pequeñas islas fragmentadas y es un espacio donde emerge, yo lo llamo la era de la sospecha. Es decir, todo el mundo sospecha del otro, del otro grupo, del otro tribu. Entonces, aparece este campo orégano, este campo ideal para que determinadas nuevas verdades, quizás sin ningún aval científico, ni ninguna base empírica, tome el lugar de la verdad. Nosotros, como humanos, siempre necesitamos códigos para entender lo que pasa, lo que pasa a nuestro alrededor. Este código, por supuesto, lo da tanto el lenguaje, pero también el conocer, el conocimiento, los elementos cognitivos. Hoy, cuando empiezan a esfumarse estos grandes discursos, estos grandes elementos, por ejemplo, la religión sostuvo la humanidad durante muchos años, que definía lo que estaba bien y lo que está mal. Hoy es muy difícil entender qué está bien y qué está mal. Y quizás uno podría eliminar esta situación. En ese lugar, en ese espacio, donde todo parece posible, donde todo parece relativo, es posible que haya gente que diga que la tierra es plana y hay muchos otros que lo crean. Entonces, para nombrar un lugar que es extremo, o decir que las vacunas están mal y aparecen los antivacunas, y hay gente que empieza a proveer información, bien o malintencionada, que indican que las vacunas se hacen mal, cuando sabemos que ha logrado extender la expectativa de vida de la humanidad en una forma nunca lograda antes de la historia. Entonces, ese es el espacio social donde las noticias falsas o las news, como dice Estela, aparecen y pueden reproducirse. Ahora, doctora, usted hablaba, bueno, hay noticias falsas por omisión, digamos, por error, pero también muchas definiciones recalcan que el tema de las fake news radica porque hay una mala intención de divulgar información que no es correcta. ¿De dónde surge esto? ¿Quién lo genera? ¿Cómo se genera? ¿Y cómo llega a afectar esto a la sociedad y su desenvolvimiento? ¿Se puede analizar? Sí. Bueno, esto se genera, y ahí yo me iría más, el siglo XX hace la explosión de esto, pero las noticias falsas, si revisamos la historia, siempre han existido. Cada grupo tiene su verdad, ¿sí? Y ese grupo, pues, cree en eso. Por eso yo decía que no necesariamente a veces son premeditadas, porque el grupo que emite un conocimiento cree en eso. El problema es que aquí, yo lo miría, lo iba a decir más adelante, pero con la educación que hemos recibido. Cuando aceptamos todo ciegamente, bueno, pues, creemos lo que nos dice uno, lo que nos dice el otro. Cuando tenemos un, y no estoy hablando ahorita por decir buena educación, que tenga títulos universitarios, simplemente que haya tenido una educación no dogmática, que le haya imbuido al joven, al niño, un espíritu crítico, un pensamiento crítico que se cuestione las cosas desde la infancia. Y eso le va a ayudar a sobrevivir actualmente en el mare magnum que son las noticias falsas. O sea, siempre han existido. Lo que pasa que en el siglo XX, con todo lo que dijo Carlos, es muy cierto, pero además de desborda, toma una gran fuerza la tecnología, una fuerza que ya no se puede parar. Y esa tecnología, la tecnología de la información y la comunicación especialmente, han hecho y han facilitado la proliferación y la divulgación a grandes alcances de estas noticias. Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta, que es un fenómeno social, pero que tiene que ver también con la tecnología que ha facilitado todo esto para la toma de decisiones. El problema es cuando esto nos llega y nosotros no somos críticos ante la noticia. ¿Por qué surgen? Porque también, y aquí lo quiero unir otra vez a la tecnología, la tecnología da tanta comodidad y tantas facilidades para recibir noticias, esa es nuestra zona de confort después. Entonces, usted teclea cualquier cosa y sin ir a una biblioteca, sin buscar, hacer mucha búsqueda en su teléfono celular, usted pregunta por algo y le contesta. Pero además, todas esas preguntas que usted hace, todo eso va formando una conducta informativa. Conducta informativa que están seguidas por los grandes sistemas, si usted, el que sea, Google, Facebook, lo que sea. O sea, el buscador que usted le va, le puede seguir y le puede radiografiar su conducta informativa. Esta conducta lo que le va a generar es que ellos le van a generar un perfil de información y va a estar recibiendo información sobre ese tema dentro de ciertos márgenes. Y usted está muy cómodo porque con un clic se está informando. Y eso es el peligro, ese conformismo. Si nosotros educamos a la población a que tiene que verificar esa información, la tiene que comprobar y consultar más de una fuente, con que podría darse cuenta de que hay dos versiones sobre un problema. Y esas dos versiones, usted las puede elegir. Porque afortunadamente, y esto tiene lo bueno y lo malo, esto va unido a una de las leyes que tenemos casi en todos los países, el derecho a la información y la libertad de expresión, como un derecho humano. Esto está desde la ONU para abajo. ¿Y esto qué hace? Pues que todo mundo tiene derecho a expresarse. El problema es cuando ese derecho no tiene ningún límite, o cuando a la persona y la sociedad no le pone límite. Lo importante es que nos sirva en la mesa de 20 mil ofertas. Pero hay uno elegir. El problema es cuando solo se nos ofrece un segmento del pastel. Ahí es donde creo que está el problema. Y claro que esto afecta porque esas noticias falsas, pues Carlos ya puso el ejemplo de la vacuna, bueno, pues puede generar angustia, puede generar preocupación. Y ahorita, en los momentos que vivimos de una pandemia tipo COVID-19, bueno, pues una noticia falsa tiene estragos monumentales. Por supuesto que sí. Profesor D'Angélis, bueno, la doctora hablaba de la tecnología que en cierta forma nos adormece, nos pone fácil las cosas y eso hace que la gente cuestione menos. Ahora, usted hablaba, por ejemplo, hace un rato, daba el ejemplo del terraplanismo. En una época donde la ciencia está tan avanzada... En todas partes del mundo aparece. Esto es tremendo, ¿no? Porque aparece globalmente, vaya la contradicción, ¿no? El terraplanismo es global. Sí, perdón, me decía. Ahora, le preguntaba, en una época donde la ciencia está tan avanzada, donde hay tanto acceso a la información, como decía la doctora, pues no es curioso que haya todavía tanto prejuicio, tanto oscurantismo, en una época donde deberíamos tener un pensamiento mucho más avanzado. Sí, sí, estamos viviendo la era del nuevo oscurantismo. El tema es que aparece, es verdad lo que decía la doctora, estoy totalmente de acuerdo, aparece la tecnología que facilita y masiviza el acceso a información, pero también es una época de la hiperinformación. Hay tanta información tan absoluta y de tantas fuentes diferentes que, en realidad, los algoritmos, que también se refería a Estela, también van orientando su búsqueda a nuestras búsquedas anteriores. No es que uno entra en Google y es la primera vez y la última, sino hay todo un perfil, un historial, hay una lógica subyacente, y finalmente, y es por donde las fake news penetran con facilidad, las noticias que uno recibe son las que terminan confirmando nuestros prejuicios. Entonces, si uno tiene sospecha, yo hablaba de la sospecha y la desconfianza del otro, de que los científicos intentan engañarme, como aparece, por ejemplo, con el origen del COVID, por ejemplo, si es un laboratorio o son unos murciélagos. Si uno está intentando probar un punto, que es que los científicos se han organizado para convencernos de tal o cual cosa, es probable que yo, mis búsquedas, sean orientadas o sean orientadas por algoritmos o por mi propia acción, termine confirmando lo que yo creo creer. Entonces, este doble juego de lo que creo creer lleva a que terminen construyéndose nuevos fanatismos. Es decir, uno puede ser vegano o no, puede ser feminista o no, puede ser terraplanista o no, pero se ha construido una nueva forma de intolerancia, digamos, donde mi verdad es excluyente de las otras. Esto es una nueva especie de casa de brujas, una nueva especie de inquisición, donde los que no piensan como yo pasan a ser de alguna forma enemigos, pasan a ser mal vistos, pasan a ser estigmatizados y es el mundo que vemos, ¿no? Muy intolerante del otro, del migrante, del que tiene otra religión, del que tiene otra costumbre y el mundo se ha transformado en un lugar menos habitable. nos queda espacio para una pregunta más. Hemos hablado, bueno, ustedes lo han mencionado, ambos lo han mencionado, la educación es clave en toda esta situación, en toda esta situación, pero yo les preguntaría, ¿y la ética? ¿La ética dónde la dejamos? ¿Un manejo ético de la información no podría ser una solución para esto que estamos viviendo? Doctora. Por supuesto que es falta de ética, pero si no nos educamos, la ética no nos va a llegar, o sea, el sentido ético de ver entre lo posible y lo no posible, lo perjudicial y no lo perjudicial, la conducta social de un grupo, porque eso también tiene que ver con las conductas sociales de un grupo, porque lo que para, vamos a poner macros ejemplos, la cultura occidental es ético o no ético, en otro lado, a lo mejor para ciertas culturas orientales es ético, lo que para mí no es ético, para ellos es ético, pero entonces dentro de ese grupo social sí tienen que haber estos valores, cuando hablo de educación omití algo, no nada más el pensamiento crítico, educarnos en valores, en el respeto al otro está implicando valores, respetarlo si es moreno o es rubio, no importa, es ser humano, ese es el principio, respetarlo si cree en el en el dios fuego o si cree en un santo, está lo mismo, hay que respetar la creencia de cada quien, hay que respetar su forma de mirar la vida, porque no la miramos, o sea, todos los que ahorita estamos por aquí en este programa somos latinoamericanos, sin embargo, hay matices entre lo que es el ser latinoamericano argentino y el ser latinoamericano panameño y el ser latinoamericano mexicano, pero todos somos seres humanos y entonces todos merecemos el respeto de todos y ahí es donde entra mucha parte de una conducta ética, pero yo la uno no a la ética solo de la filosofía, sino a una conducta ética social que la acepte el grupo al que yo pertenezco y la acepten los demás grupos con los que pretendo interactuar, porque aquí hay algo muy interesante que menciona Carlos, Carlos tiene, ha hecho unas misiones muy interesantes, por ejemplo, la velocidad de propagación, ¿sí? Sí, claro, por eso yo mencioné a las tecnologías, antes, si usted quería saber algo, o iba a su libro, o iba a la biblioteca y los libros que tuviera la biblioteca, ahora, usted si va a la biblioteca, no nada más le ofrecen los libros, le ofrecen unos sistemas de información mundiales a los que usted puede acceder yendo a la biblioteca, ahora, si no tiene esa ventaja, desde su casa los que usted paga, pero a los que tiene acceso, entonces, esa velocidad es la que también nos impacta, pero si dentro de eso hubiera ciertos, nos transmitieran ciertos valores, eso ya sería ganancia, cuando tenemos un sentido ético del actuar humano, le aseguro que habría menos problemas mundiales como los que estamos viviendo en la actualidad, menos guerras, o sea, si hubiera este conducta ética y el respeto al otro, no tendríamos una guerra que es histórica entre los armenios y los otros grupos, por ejemplo, y otros ejemplos más fuertes que podríamos dar, entonces, la ética es fundamental y debe ser una área de estudio en todo sistema educativo, es desde la preescolar, la infancia pequeña de tres, cuatro años, hasta la universitaria, por eso insisto que cuando yo hablo de educación no es que estoy esperando que la gente tenga cinco doctorados, no, de cualquier nivel, o sea, si yo interrumpí mi educación en el quinto de primaria, bueno, pero que ahí ya yo tenga las bases de este pensamiento crítico y de mi conducta ética, de mi respeto al otro, de mi conducta ética, de mi grupo social o del país o del mundo que nos toca vivir, y algo muy interesante es lo que se dijo de la televisión, aquí creo que está un poco más grave el asunto, antes la familia, yo digo, se enchufaba a la televisión, como dice Carlos, cómodamente en el sillón, pero ahora lo veo un poquito más difícil el asunto, porque a menos la televisión, según yo, nos enfrenta ante lo que pasa comercialmente, el noticiero que nos pasan, los anuncios, los productos que nos venden, todo eso, el problema es que ahora ha habido un tránsito a dejar, sobre todo la juventud, a dejar la televisión a un lado, ¿sí? Y ver, o enchufarse, nuevamente uso esa palabra, a las series de Netflix, entonces, están fuera de la realidad con la que están conviviendo, no tienen ninguna noticia local, porque pasan de una serie a otra serie, a otra serie, a otra serie, que son unas magníficas, pero ya ni siquiera tienen ese contacto con la nota del día de su ciudad, con la nota del día de su país, muchas veces no leen la prensa, o ya sea la prensa escrita o la prensa digital, y entonces están de una historia a otra historia, a otra historia, a otro mundo, a través de estas series. Entonces, creo que, al menos ahora, estamos perdiendo parte, aunque no sea la televisión más idónea, la programación más idónea, nos ponía en contacto con ciertos puntos de la realidad, tanto el entorno local, como el entorno global, porque hay noticieros que nos conectan con otros entornos. Entonces, creo que ahí todavía vamos a tener que ver otra situación de aislamiento en ese llamado búnker informativo, en que solo voy a recibir noticias de una sola tendencia. Por supuesto, gracias doctora. Profesor, culminamos con usted, la ética, su perspectiva, profesor. Sí, la ética es, ahí, voy a tratar de ser breve, pero la ética es un elemento fundamental que construye sociedades, construye lazos, construye por qué estamos juntos, por qué compartimos un suelo, por qué hacemos en cooperación, por qué no nos autodestruimos finalmente. Hay que recordar lo que era la guerra fría y la amenaza de guerra nuclear, que fue el siglo XX tan fuerte y no pasó, por suerte, pero me parece que la ética es bombardeada, es bombardeada de muchos lugares, día a día, entonces la ética se ha puesto en un lugar donde hasta la misma palabra denota como algo lejano, distante, un poco naif, un poco ingenuo, y lo veo en dos lugares, por ejemplo, para el cierto periodismo, que antes se llamaba sensacionalismo, hoy creo que gran parte de la prensa y los medios de comunicación, yo creo en un medio, así que me hago cargo también, nos hemos transformado en sensacionalistas, es decir, si no sabemos que si no sea un título ganchero, no se va a leer, y también todas son estrategias que construyen valores, o lo destruyen según como uno lo pueda ver, decía Estela, bien la serie de NF, cada serie transmite valores, transmite una forma de ver el mundo, transmite lo que yo decía, los códigos para interpretar, y la ética pone al descubierto estos códigos, entonces hay muchos intereses, y ahora voy a la otra pata, que es la política, muchos intereses políticos, pienso simplemente en las elecciones en que ha habido influencia de Facebook, ¿qué pasó con todo eso? ¿qué pasa con la ciudadanía que no se vio afectada, no cuestionó, en Estados Unidos fue la más famosa, pero hubo intervenciones en muchas elecciones en el mundo, que no se cuestionó, no se cuestionó ese respecto sagrado al voto, al voto ciudadano que elige gobiernos democráticos, entonces me parece que uno le puede siempre echar la culpa al otro, o también hacer una introspección y decir ¿qué hago yo para construir esta ética? ¿qué hago yo para cuestionar un nuevo estado de situación que genera, que es generador de miedos e incertidumbres? Porque ahora están mirando un trabajo muy interesante sobre la resultante del COVID y la COVID-19, es miedo, la gente en el mundo tiene miedo, por supuesto, enfermarse, la familia, caer económicamente situaciones de vulnerabilidad, de situaciones de pobreza, perder el empleo, entonces estamos ilvanando un nuevo mundo marcado por un miedo muy personal, quizás uno pensaba en la guerra a lo que yo me refería hace un rato, era si el presidente norteamericano o el de la Unión Soviética apretaban el botón, aquí el miedo de lo cotidiano, el otro que me puede contagiar, el miedo a ver al vecino como un potencial enemigo, entonces creo que tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para romper esas cadenas que nos atan a los miedos y ver que tenemos un mundo que reconstruir el tiempo, la cuestión climática, el cambio climático es realmente muy profundo y hay gente que dice que esto no pasa, entonces me parece que tenemos que volver a reconstruir cómo entendemos el mundo y lo que decíamos antes, creo que decíamos antes con Estela, de volver a hacer el esfuerzo intelectual que puede ser un chico de cinco años, un adolescente o un adulto, el esfuerzo intelectual para volver a construir una imagen del mundo diferente. Doctora Morales, profesor Dangelis, les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros en Contrapunto, queda mucho por conversar, pero ya saben, el tiempo es tradicionero, quizás en alguna próxima ocasión podamos juntarnos nuevamente, les agradezco mucho que hayan estado con nosotros, que tengan una excelente noche. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Gracias, muchas gracias, fue un enorme placer, muchísimas gracias. Por compartir con un destacado amigo, Carlos Dangelis. Gracias, Estela, igualmente. Gracias a ustedes, gracias a ustedes por estar con nosotros y por supuesto, gracias a usted que nos acompañó en esta ocasión aquí en una edición más de Contrapunto, El Cuarto Poder en Tiempo de Crisis. Yo soy José María Torrijos Legazpi y me despido deseándole una excelente noche, recordándole que se proteja mucho, que se cuide mucho. Use su equipo de protección personal, por favor, lávese las manos, use el alcohol, ya lo sabe, estamos reactivándonos, pero el virus sigue ahí, pero no me voy sin antes decirle que la próxima semana tenemos una gran sorpresa. Vamos a realizar un programa en homenaje a Kino, el famoso caricaturista, artista gráfico, creador de Mafalda y de muchas otras viñetas, de muchos otros personajes. Vamos a hacer una reflexión sobre el impacto que tuvo un personaje como Mafalda y de una obra tan importante como la de Kino que representa para la comunicación, que representa para nuestras sociedades. Que tenga una excelente noche, será hasta la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias!